Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, para la próxima semana, realizaremos jornada de verificación de condiciones en las instituciones educativas del Municipio de Valladopar y del Departamento del Cesar. Hemos argumentado con suficiencia que el retorno a clases presenciales debe darse con condiciones dignas, con garantías para la vida y la salud. Es por ello que FECODE, ratificando su voluntad de retorno al aula con seguridad, está orientando jornadas de verificación para que lo dicho por el Gobierno se cumpla. No se pretende ir más allá de lo planteado por los mismos decretos y resoluciones emitidos por el Gobierno Nacional. Esta propuesta, que es producto del trabajo en equipo de la Junta Nacional de FECODE, se diseñó para demostrar la realidad institucional, teniendo en cuenta las sugerencias de expertos en salud y la comunidad científica. La primera lista de chequeo está orientada a verificar que los colegios del país cumplan con los protocolos de bioseguridad. Se compone de seis secciones, infraestructura, dotación, servicios públicos, personal, las necesidades y los acuerdos institucionales para la permanencia en la institución educativa, funcionamiento del comité institucional para garantizar el retorno seguro, fortalecimiento de medidas de autocuidado, objetos personales y materiales, uso de tapabocas y lavado de manos, garantizar el sistema general de salud y seguridad en el trabajo. En el tema de servicios públicos, ese es el tema fundamental, que haya conexión permanente de agua potable, tanque de agua en material sanitario, red de alcantarillado, plan de manejo de residuos, conectividad a Internet, conexión a un servicio de energía eléctrica. Esta lista de chequeo se complementa con un segundo cuestionario que tiene que ver con la verificación de condiciones directamente en el aula de clase. El objetivo es comprobar que cada espacio de los colegios esté debidamente adecuado y cuente con las condiciones para poder recibir personal y desarrollar los procesos educativos con estudiantes. La invitación a los gobiernos escolares y docentes en cada municipio es que a la que completen estas encuestas para que a través de este trabajo investigativo se pueda demostrar al Gobierno Nacional que las condiciones que las condiciones aún no están dadas para el retorno a las aulas. Por otro lado, y en aras de blindar a nuestros maestros, hemos publicado y puesto a disposición las actas de exención de responsabilidad con motivo de la implementación de la alternancia en el entendido de que el Gobierno Nacional le ha dado la responsabilidad a las Secretarías de Educación de los Entes Territoriales Certificados y esto a su vez a los señores rectores y a los docentes. Por eso hemos publicado las actas de exención. La primera tiene que ver que de rectores o coordinadores para la Secretaría de Educación concopia la personería. la segunda acta de exención del Consejo Directivo para el Secretario de Educación o Secretaria de Educación y la tercera acta de los docentes, directivos docentes, para lo que tiene que ver con el Consejo Directivo. Los docentes la radican ante el rector y ante el Consejo Directivo. En el evento que alguno de estos estamentos no quieran recibir, estas actas de exención la pueden radicar ante personería y procuraduría. Estaremos atentos para que todos los maestros diligencien las actas de exención. Recordemos que el acta de exención de responsabilidades solo exime a la persona que la firma. Es una figura del debido proceso y materializan su derecho a réplica. Entonces, compañeros, estaremos muy atentos. Que tengan un buen resto del día. Bendiciones. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico a toda la comunidad educativa y al Magisterio del César. A Milet Cadena, Secretaria General de Aducesar. A todo el equipo de renovación magisterial del departamento y, por supuesto, a la mesa de trabajo liderada por nuestro periodista Santiago Marmolejo. A propósito del Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Nuestros reconocimientos a las compañeras educadoras, administrativas, trabajadoras de servicio general y, por supuesto, a la mitad de la población de Colombia que es femenina y que tiene a flote este país desbastado por la plutocracia neoliberal, socio principal del régimen uribista, que solo ofrece a las presentes y próximas generaciones un perenne conflicto interno, el desplazamiento forzado de millones de mujeres y hombres para justificar su eterno asalto al poder y proceder de esa manera a hacer triza los derechos. El coraje, la valentía, la inteligencia, dignidad y compromiso de las mujeres de nuestra nación también se han hecho evidentes durante esta pandemia. Han batallado con firmeza por los derechos a la educación, la salud, la diversidad, la igualdad de género, el trabajo digno, la vida, la paz y la democracia. Destacamos especialmente el decisivo papel de las compañeras de salud. Muchas gracias. La igualdad de género y el feminismo son causas de FECODE, del Magisterio, del Movimiento Obrero. La mejor conmemoración es hacerlas verdaderamente propias y animarlas con decisión. De otro lado, decir que el fallo del Consejo de Estado proferió el pasado 18 de febrero. pretende otorgarle un respaldo al Gobierno Nacional para no cumplir con la realización de los cursos de formación conducentes a ascensos y reubicación salarial para 8.000 colegas que participamos de la Tercera Corte. El carácter del fallo es evidentemente político. En primer lugar, porque pretende exonerar de su responsabilidad el Gobierno Nacional para que no materialice el derecho conquistado en este y en el conjunto de los acuerdos suscritos con FECODE en 2019 y elevar el incumplimiento de los mismos a categoría legal y con base en el semejante entuerto jurídico desconocer el derecho a la negociación colectiva en contravida de la Constitución Política y de los convenios con la OIT que la protegen. En segundo lugar, esta es otra modalidad a la cual acude el régimen de Duque para fraccionar a FECODE, desanimar a los afiliados y afiliadas de los 34 sindicatos de la Federación, inculcar perversamente que los sindicatos no son efectivos e incluso intentan responsabilizar de las villanías a las organizaciones sindicales y sociales que luchamos contra ellas, librando así de toda responsabilidad el Gobierno Nacional, que en este caso intenta alzarse con el justo derecho a los ascensos y con los recursos ya destinados en beneficio de los bancos, los socios preferidos de Duque. Los hechos son contundentes. FECODE logró los cursos en la negociación colectiva del 2019. Para el efecto, se movilizó previa y posteriormente a la negociación durante dicho año, como también para el cumplimiento del conjunto de los acuerdos durante el 2020. Las dificultades de la movilización en las calles de manera masiva por razones de pandemia no impidieron ejercer la presión necesaria, lo que conllevó a que se iniciara el 2 de junio la discusión del proyecto de decreto que debe convocar los mencionados cursos. Curso que implicó mítines presenciales el 4 y el 17 de junio frente a las plazas y secretarías de educación en todo el país y en Bogotá frente al Ministerio de Educación Nacional, los cuales contribuyeron finalmente para que se acordara el texto-decreto y el respectivo cronograma en mitad de julio. Desconocido el compromiso por parte del Gobierno Nacional, al no emitir el decreto, declaramos movilizaciones y o paros cada mes del segundo semestre, incluida la enorme manifestación de octubre contra el incumplimiento de los acuerdos y por garantizar la educación en condiciones dignas salvaguardando la vida y la salud puestas en peligro por la letal alternancia educativa. Los mencionados hechos son contundentes y descartan cualquier tipo de omisión de FECODE en la defensa del justo derecho a los ascensos, cuyos acuerdos fueron logrados fundamentalmente gracias a la movilización. Pero también lo que nos está advirtiendo el régimen de Duque es que la negociación colectiva que se instalará el próximo martes 9 de marzo de los pliegos de peticiones del Magisterio y del conjunto de los trabajadores del Estado, radicados el pasado viernes 26, serán sometidos a interpretaciones jurídicas propias de dictaduras. Los docentes, regidos por el decreto 1278 y todo el Magisterio colombiano, deben tener la certeza de que FECODE adelantará las acciones políticas, jurídicas necesarias para lograr que el Gobierno Nacional cumpla. Pero hoy más que nunca cobra mayor vigencia la movilización, la defensa y la más férrea unidad de FECODE y de sus 34 filiales, instrumentos invaluables en la defensa de los derechos a la educación, a la dignificación de la profesión y de la labor de todos los integrantes de la comunidad educativa. La perversa propaganda del régimen fascista de Duque y de sus acólitos no nos dividirá. ¡Viva FECODE! A todas y todos, abrazos fraternales, vitales y pedagógicos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Cordial saludo a todas las maestras y a todos los maestros del CESAR, afiliados y no afiliados a el CESAR. Desde la Central Unitaria de Trabajadores, queremos compartir con ustedes, primero, el encuentro regional que se desarrolló el día 6 de marzo, sábado, aquí en Valledupar, el encuentro regional de sindicatos del sector minero, afectado hoy por las políticas de estas multinacionales, especialmente de la Glencore, en PRODECO y de las multinacionales del CERRAJÓN. Esta problemática, pues, tuvo la iniciativa de parte de la Central Unitaria de Trabajadores de hacer un encuentro de esta naturaleza para ver cómo enfrentamos todas estas maniobras, todas estas acciones desarrolladas por las multinacionales para negarle los derechos a los trabajadores en primera instancia, pero, asimismo, negarle los derechos a las organizaciones sociales, a las comunidades y, en general, a todo este territorio que ha sido destrozado, así es la palabra, destrozado, por estas multinacionales mediante la industria extractiva de la minería a cielo abierto del carbón. De lo que se trató fue de revisar exactamente de que no es solamente los despidos, la masacre laboral que han hecho en PRODECO y en el CERRAJÓN, donde ya hay más de 7.000 trabajadores despedidos, sino adicionalmente de los graves daños y deterioros que han realizado frente al medio ambiente y frente a las condiciones sociales de la población. Los alcaldes hoy van a dejar de recibir una cantidad de regalías, además de que este gobierno las redujo significativamente y por tal motivo la inversión social cada vez es menor, porque cada vez pagan menos por hacer este extractivismo sin ningún control y obviamente que el gobierno lo permite. Entonces, este encuentro tomó unas determinaciones. Las determinaciones tienen que ver primero con rechazar y condenar estas acciones de las multinacionales contra el territorio de la zona minera de la Guajira, el Cesar y Magdalena. Rechazarla y condenarla. Y exigirle al gobierno nacional que les haga cumplir la ley y los fallos de las cortes frente a las responsabilidades de resarcir los daños y perjuicios que le han ocasionado al territorio, en términos ambientales, a las diferentes poblaciones y a la población en general por el deterioro social y obviamente que se suspenda la masacre laboral que continúa hoy en estas empresas. Y para eso se acordó un plan de acción. Ese plan de acción también está debidamente coordinado con el plan de acción que aprobó la Central Unitaria de Trabajadores y que aprobó el Comité Nacional de Paro en la reunión del lunes pasado donde se reunió el Comité Nacional de Paro y todos los comités departamentales de paro de 24 departamentos del país. Entonces son accionarios de manera coordinada y conjunta con el fin fundamental de poderle mostrar a estas multinacionales y a este gobierno que no pueden seguir arrasando los derechos de los pobladores, los derechos de la ciudadanía y los derechos de los trabajadores. Ese plan de acción tiene que ver primero con la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. A lo largo y ancho del país van a haber diversas concentraciones, plantones y movilizaciones. Y por tal motivo los estamos invitando a que el próximo lunes participen de esta actividad de las mujeres. Tiene el propósito primero de acompañarlas en sus justos reclamos contra todo tipo de discriminación que se hace contra ellas, especialmente en el terreno laboral, porque es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero que adicionalmente ese día nos sirva para protestar contra el cumplimiento de los acuerdos del gobierno, por exigir una vacunación universal y gratuita, por exigir que se atienda el pliego de peticiones de los estatales que ya fue presentado desde el pasado 26 de febrero, que se negocie con el Comité Nacional de Paro el pliego de emergencia que se presentó desde el año pasado. Nos sirve también para rechazar y condenar esa regresiva reforma laboral, pensional y tributaria que se apresta el gobierno a presentar ahora en las sesiones ordinarias del Congreso el 16 de marzo. Y adicionalmente tenemos las acciones del 24 de marzo. Hay un plantón frente al Ministerio de Agricultura de parte de las organizaciones sociales del sector agropecuario para exigir y demandar que el gobierno cumpla los acuerdos que ha tenido con ellos, pero arregló en seguido que se proteja la producción nacional, especialmente de alimentos. Y el 9 de abril nos congregaremos nuevamente en la calle, en medio ambiente de la pandemia, con todos los protocolos de bioseguridad, porque estamos diciendo que debe ser con todos los protocolos de bioseguridad. Ahí sí como se dice, a cielo abierto. El día nacional de las víctimas y mucho más cuando tenemos un gobierno que ni protege la vida, ni cumple los acuerdos de paz y vive lesionando seriamente el Estado Social de Derecho, esa recortada democracia que hoy todavía tenemos en Colombia. Pero piensan hacerla todavía, hacer más trizas. Van a hacer trizas los acuerdos de paz, trizas el Estado Social de Derecho y no van, obviamente, a garantizar el derecho a la vida de los líderes y las lideresas sociales e inclusive la de los desmovilizados. Y el 28 de abril, un gran paro nacional, un gran paro nacional que anteceda una apoteósica y grandiosa movilización del primero de mayo de todas las organizaciones sociales, encabezada obviamente por los trabajadores en la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. En ese marco es que se aprobó una preparación de un paro cívico regional que verdaderamente le exija a las multinacionales el respeto por el trabajo, el respeto por el ambiente y obviamente el respeto por los derechos sociales de la población. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, este es el tema del momento. Compañeros maestros, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora 8 de marzo, quiero mandarle un mensaje a todas las compañeras, a todas las maestras del Departamento del Cesar y de Colombia, a todas esas trabajadoras valerosas, un fraternal saludo. Este saludo va de parte de nuestra Federación Colombiana Trabajadores de la Educación FECODE, de parte de nuestra Asociación Educadores del Cesar a dos Cesar y por supuesto nuestro Movimiento Renovación Magisterial. El día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, esta conmemoración está marcada por la incensante lucha de las mujeres por la igualdad y el reconocimiento de sus derechos en la sociedad. Las mujeres de este país seguimos empuñando la bandera de la lucha con el propósito de conquistar derechos y la de la clase trabajadora. Las mujeres en época de pandemia nos ha tocado la peor parte de la crisis y a esto quiero referirme compañeros. El aumento en las responsabilidades domésticas, en las labores del cuidado donde trabajan en promedio durante diariamente 8,7 horas sin remuneración. En cuanto al acceso al empleo, se puede decir que las brechas entre hombres y mujeres, como también por edades productivas, cada vez se amplían. La brecha salarial, en la que por las mismas tareas desarrolladas los hombres reciben mayor pago que las mujeres, lo cual en lo urbano ronda el 20%, mientras que en la ruralidad es aproximadamente el 40%. Para iniciar el 2021, la cifra de desempleo de mujeres se situó en un 18.7% frente al 10.29% de los hombres. En cuanto a la oportunidad para jóvenes, las cifras son muchas más desalentadoras, ya que el último informe de ANE, las mujeres entre 14 y 28 años están desempleadas en un 45% con respecto a los hombres, que ese rango de edad se ubica en un 41.9%. Las anteriores cifras tan solo son una muestra de la profunda desigualdad que viven las mujeres en este país. Por otra parte, FECODE, en el marco del Internacional de la Mujer, 8 de marzo, reconoce, valora los aportes de las mujeres maestras. Reconoce los valores y los aportes de las maestras en la paz, en la democracia, en la defensa de los derechos humanos y, en particular, los derechos de las mujeres. La férrea lucha en la defensa de la vida. Invitamos a los maestros a un importante Facebook Live que se desarrollará con la participación de las presidentas de sindicatos regionales y o lideresas nacionales con enlaces las regiones. Esto se llevará a cabo el día 8 de marzo en las horas de la mañana. Pero también, durante el mes de marzo, se estarán realizando charlas sobre derechos de las mujeres en todo el territorio. Tendremos también, en las horas de la tarde del día 8, a las 4 de la tarde, en la plazoleta de la Gobernación, el gran plantón de mujeres donde nos reuniremos todos los sectores para hacer las respectivas denuncias de todos los atropellos que hoy tenemos a nivel país, las mujeres. Exigimos al gobierno trabajo en condiciones dignas para las mujeres de nuestro país. Salud y respeto por la vida. Derecho a la educación en condiciones dignas para la comunidad en general y de manera gratuita en todos los niveles. Exigimos también una renta básica para aquellas mujeres que hayan perdido el empleo en la pandemia, al igual a aquellos que no la tienen. Las mujeres maestras de Colombia seguiremos ratificando el compromiso de seguir luchando hacia una nueva generación de igualdad, libertad y respeto por la vida y los derechos humanos. Moldearemos a nuestros muchachos con amor, con cultura, amor por la patria, amor por la bandera tricolor, amor por la vida, la igualdad y libertad en unidad para nuestros derechos. Compañeros, compañeras, unidas, venceremos. Muchas gracias por escuchar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.